Las obras de las etapas 3 y 4 del Sistema Integrado de Transporte iniciarán, mejor dicho, sin contratiempos. En caso de que llegue a haber algún retraso, existe la opción de solicitar una prórroga a Banobras. Esto lo dio a conocer el alcalde de León, Octavio Villasana Delfín. El funcionario señaló que el municipio cuenta ya con todos los documentos necesarios para que el Fideicomiso de Banobras, órgano encargado de supervisar esta obra, autorice la Administración de Recursos Federales, lo que permitirá comenzar la construcción de ambas etapas. Inicialmente, la sesión del Fideicomiso estaba programada para hoy viernes, pero por indicaciones de la Dependencia Federal se aplazó para el próximo miércoles. La Dirección de Obra Pública, a cargo de Francisco Javier García Rentería, ya tiene conversaciones abiertas con las empresas que desarrollarán las etapas, estas nuevas etapas del Sistema de Transporte de León, para evitar que incrementen sus costos ante el retraso para iniciar las obras. El presidente municipal comentó lo siguiente. No necesariamente nosotros tendríamos que solicitar la prórroga, pero es un procedimiento que está totalmente contemplado por Banobras y en el cual no hay ninguna objeción habitualmente. La idea es terminar. ¿Hasta cuánto podría ser el periodo de prórroga que puede existir la prórroga? Otros seis meses, otros seis meses tranquilamente lo pudieran dar. Sin embargo, no lo consideramos que vaya a ser necesario. Pero claro que existe, está contemplado, y estos son tiempos que contemplaban obras dentro de sus contratos y que no repercuten para nada en el desarrollo de la obra. Por segunda ocasión, en la semana se incendió una...